En el vídeo anterior ya hemos conseguido cargar los barriles y teníais como ejercicio cargar esa caja. Tenemos un pequeño problema a la hora de trabajar con la caja. Ya habréis visto que la escala habría que modificarla, yo ya la he modificado. Lo que nos encontramos es que esta caja tiene de hecho una cámara dentro y lo que es la propia caja, todo metido en un prefab. Realmente la cámara no nos interesa, solo nos interesa Crate. Entonces lo ideal, lo que queremos hacer es sacar eso fuera. Pero, como veis, nos dice que es un hijo de un prefab, de una instancia, no se puede mover y que hay que desempaquetar ese prefab para poder hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues venís aquí al objeto, al prefab, con el botón derecho abrís el menú contextual y en prefab tenéis un unpack o unpack completely, que desempaqueta todo recursivamente. En ese momento ya cambia de color, porque si os fijáis, lo que son prefabs tienen un color azulito y lo que no es un prefab no tiene color azul. Cuando está así, que no es un prefab, ya lo podéis sacar fuera, lo que queda directamente lo podéis borrar y tenéis ya vuestro objeto. A este objeto es al que tendréis que hacerle las manipulaciones que le tengáis que hacer. En particular tenemos que añadirle los box colliders. Vamos a hacerlo primero creando, vamos a convertirlo en un prefab y vamos a abrir el prefab, que es una de las formas en las que podemos trabajar. Bueno, pues un poco lo que decíamos, aquí podríais añadir un box collider. Si hacéis un box collider, ¿cuál va a ser la pega en este caso? Bueno, pues la pega va a ser que la tapa, o sea que realmente tenemos un cubo, pero no es un cubo, porque si os fijáis, pues no tiene esa pinta. Si colocáis un objeto en medio, va a quedar a la altura de los bordes y no va a caer abajo. En este caso lo podemos arreglar más o menos fácil y vamos a hacerlo rápidamente para ver cómo podemos solucionar ese problemilla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si seleccionáis aquí, si clicáis aquí, vamos a poner en modo ortográfico. Si seleccionáis, si clicáis aquí en este simbolito, en el Edit Collider, vais a poder editar el collider. Vamos a hacer un collider que va a ser solamente el borde, ¿vale? Ya veis ahí, ¿de acuerdo? A continuación, añadimos un nuevo box collider y lo que vamos a hacer es reducirlo hasta que sea el otro borde. Vamos a añadir un nuevo box collider. No hay ningún problema en añadir tantos colliders como queráis o necesitéis. Bueno, con un poco de paciencia y dando con la localización de los puntos de control de cada uno de los colliders, podéis llegar a esto. Básicamente, un box collider cuya altura está bajada hasta lo que sería la base esta y cuatro box colliders que definen. No pasa nada porque se intersecten entre sí en principio, ¿vale? Es decir, una buena colección de box colliders. Y esto es lo que va a constituir nuestro prefab. Salimos de la edición del prefab y pues nada, ya podríamos en principio coger el objeto y vamos a borrarlo de la escena y a arrastrar uno nuevo. De hecho, voy a crear la escena, a mover igual alguno de estos barriles para hacer hueco. Este que estaba justo delante de la cámara también, que no tenía muy buena pinta. ¿Vale? Añadimos una caja por aquí. Añadimos una caja por allá. ¿Vale? Y quizás podamos añadir otra más por aquí. Aquí, para que esté un poco al solete. A ver... Bueno, pues, sí, igual la cámara tenemos que llevarla un poquito más para atrás. Hasta sin salirnos del tal, pero... ¿vale? Igual este... Una cosa que podéis hacer es sacar esto así y colocarlo como... De tal manera que se vea la escena y... O sea, lo que se ve desde la escena y también lo que se ve desde el juego. De tal manera que podéis hacer manipulaciones para ver un poco pues cómo se ven las cosas. ¿Por qué? Por lo que veo, igual una de las decisiones interesantes puede ser traer para adelante los barriles y llevar las cajas para atrás, que son más grandes. Bueno, en cualquier caso, eso es construir la escena como más adecuados parezca. ¿De acuerdo? Yo voy a llevar las cajas para allá y a dejar los barriles un poco más accesibles por aquí. ¿Vale? Algún barril vamos a ponerlo también más cerca. Más que nada por tener algún objetivo fácil para disparar. Bueno, así podría ser. ¿Vale? Luego lo podéis volver a traer a su sitio. ¿Ok? Podéis reorganizar como queráis. Bueno, así tiene más o menos buena pinta la escena. ¿De acuerdo? Con eso habríamos terminado lo que es la creación, ahora ya sí, de los elementos estáticos, de lo que no se va a mover. Ahora lo que vamos a hacer es crear otros prefabs que en este caso van a ser los elementos que queremos utilizar para comodianas y que sí que se van a mover. ¿Vale? Que les vamos a tener que añadir un nuevo componente. ¿De acuerdo? Por lo demás, también tenéis en la descripción el link a estas latas o cualquier otra cosa. Si ya sabéis cómo importar objetos, voy a saltarme toda esa parte. Voy a importar una lata con el tamaño adecuado. Ya la dejaré colocadita sobre una de esas cajas y entonces veremos qué es lo que necesitamos como extras. ¿Vale? Pero toda esa parte de cargar las texturas, el modelo, lo podéis hacer. Así que adelante. Bien. Una vez que ya hemos creado la lata, bueno, pequeño truco respecto a la lata, un par de cositas que he hecho, ha sido desempaquetar el prefab completamente, quitarle, hay tres objetos si os fijáis, quitarle la anilla, tiene una anilla, podríais asignarle un material metálico, gris y tal. Y luego al open area este, que en realidad es el hueco, también lo podríais quitar, pero tiene un pequeño problema con las normales y si lo quitáis, se ven, bueno, de hecho vamos a verlo, a ver, si quitáis ese objeto, como veis, se ve lo que hay detrás. ¿Vale? Tiene ahí un pequeño problema con, bueno, pues una serie de cuestiones relacionadas con las normales y este tipo de cuestiones que no vamos a entrar. Solución más fácil, asignarle un material negro, completamente negro. De esa manera, da la sensación de que, bueno, pues es un agujero, ¿no? Pequeño truco que es más fácil que hacer otras cosas. Vale, y entonces, bueno, pues le llamamos soda can, por no, o sea, quitamos el guión bajo, vamos a rotarlo 180 grados aquí para que se vea desde la escena, ¿vale? Ahí tenemos la lata y, bueno, pues se supone que hasta ahí ya habéis llegado. Siguiente cuestión importante, pues tiene que tener este soda can, tiene que tener, obviamente, un collider. Y aquí es donde viene nuestro problema. Si le añadimos un box collider, cuando la lata se caiga, no va a rodar, porque los cubos no ruedan. Si le añadimos un capsule collider, la lata no se va a mantener de pie, porque no tiene una superficie, una base lisa. Solución, utilizar ambos, un poco como hemos hecho antes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos al soda can, este le vamos a añadir un box collider, ¿vale? Vamos a abrirlo. Vale, es un box collider que, pues por algún extraño motivo, se nos va de madre en cuanto al tamaño, pero vale, si lo editamos, lo podemos reducir. Lo que vamos a hacer va a ser reducirlo, básicamente, a esta parte de aquí, de la lata, ¿de acuerdo? Es decir, por dentro de las paredes, ¿vale? Desde un eje, desde el otro, y ya con las dos vistas esas es suficiente. Bueno, no, y luego la altura, claro está. ¿A qué no? Vale. Vale, lo ajustamos a la base, a la base, si pulsáis en F, nos acercamos y hacemos zoom, base y la base aquí, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar una superficie, bueno, ya veis que hay parte de collider que no debería estar ahí, pero es un ajuste, nos va a dar la base para que se pueda apoyar el, el, la lata. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir otro componente que va a ser un capsule collider, ¿vale? Con los capsule colliders, bueno, no nos ha creado un capsule collider de mucho cuidado. Fijaros que tenemos un radio que podemos reducir, ¿vale? Y tenemos una altura que también podemos reducir y una orientación que en este caso es la que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, podemos editar el collider, igual que hemos hecho antes. Tenemos que asegurarnos de que esto no sobresale porque esto es lo que haría que no se mantenga de pie la lata, es decir, por aquí y por aquí no tiene que sobresalir y por este lado, pues tenemos que encajarlo y ajustarlo con lo que sería el lateral de la lata. Por un lado y recordad, por si acaso, por el otro. De esa manera hemos creado, pues eso, un capsule collider y un box collider que nos van a dar el soporte, la base que necesitamos y también la parte circular que necesitamos para que la lata ruede. ¿De acuerdo? Antes decía que en este caso las latas van a tener que estar sometidas a las leyes de la física y van a formar parte, van a tener otra entidad dentro del motor de física que va a ser, va a haber que simular su comportamiento. Para eso, para que tengan un comportamiento físico, tenemos que añadir un componente más, que es el rigidbody, ¿vale? Que es lo que digamos que va a ser esos colliders en el motor de física en cuanto a decidir su velocidad, orientación, momento angular, todo este tipo de cuestiones, pues van a ser reemplazados por un punto con una masa concreta que le vamos a poner una masa pequeñita, 0,1, y que está localizada en el centro de gravedad, en el centro de ese objeto, ¿vale? El drag tiene que ver con la resistencia al movimiento lineal y angular, luego usar gravedad, bueno, ¿vale? Y no vamos a tocar nada más por ahí. Con esto, digamos que ya este objeto, Sodakan, estaría listo para funcionar dentro del mundo del motor de física. De hecho, si cogemos el objeto y lo... Esto es porque tengo esto activado, ¿verdad? Sí. Y lo movemos, por ejemplo, arriba, ¿vale? Vamos a sacarlo, bueno, más para arriba incluso. A ver... Y ejecutamos el juego, la lata se debería de caer por acción de la gravedad. ¿Cómo podemos ejecutar el juego? Vamos a aprovechar para ver eso. Bueno, pues la forma de ejecutar el juego sin necesidad de compilarlo y tal es pulsando en el Play, ¿vale? En este botón de aquí. Pulsáis en el Play y veréis que... La lata no se cae. ¿Por qué no se cae la lata? Pues es una buena pregunta. A ver... Hemos puesto el Rigidbody, ¿no? Use Gravity... Bueno, hemos movido lo que no era, ¿vale? Vale, no sé si veis cuál es el problema. Nos ha archivado el agujero, que lo que hemos movido en realidad no ha sido... No ha sido... La lata entera... Sino que hemos movido esta parte de aquí. Este CAN, ¿vale? Vamos a ver... Porque no está deshaciendo los cambios... A ver... Cero... Vamos a poner esto en cero... Vale... Lo que tenemos que mover es esto de aquí. ¿Vale? El conjunto. Porque... Este conjunto... La lata, como tal, no tiene... Esto es una parte interesante para entender. No tiene ese mesh con la... O sea... Ese Rigidbody, etc. Tiene el objeto padre, vamos a decirlo, ¿no? Que es este. Si le damos al play... Ahora sí, espero... La lata se nos caerá. ¿Vale? Habéis visto que ha caído... Y bueno... No se ha caído por impacto del esto, porque tiene una buena base y demás... Pero... Pero en principio ha caído... Y se ha colocado en su sitio. ¿Vale? Eso significa que está funcionando... El motor de física. Bueno... Eh... Siguiente paso... Ya sabéis... Vamos a... A crear un prefab con eso... Nuestra lata... Y a partir de ahí podemos empezar a... A poblar... Vamos a quitar esta lata que... Que hemos dejado en el aire... A poblar un poco... Pues lo que sería la escena. Vamos a hacer un poco de limpieza con una cosita... Antes de... ¿Vale? Sobre todo en la jerarquía... Porque va a empezar a... Van a empezar a aparecer muchas cosas por aquí... Y lo vamos a hacer... Creando un tipo de objeto que es muy interesante... Que es el objeto empty. Es un game object... Que tiene un transform... Y nada más... Bueno... Lo que queramos añadirle... No tiene visibilidad... No se ve... ¿Vale? No tiene entidad... Visual... Pero... Nos sirve... Por ejemplo... Para... Eh... Por ejemplo... Si le llamamos crates and... Barrels... Nos sirve para coger... Por ejemplo... Todos estos... Objetos que hemos creado... Que son estáticos... Meterlos como hijos de él... Y colapsarlo... De esa manera... Bueno... Pues ya no... No vemos a esos objetos... No... No nos aparecen aquí en la jerarquía... Y hacemos un poco de limpieza... También tiene una ventaja... Y es que... El transform que tiene... Ese... 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 Ese empty... Se aplica... A todos sus hijos... Eso significa... Que si yo muevo el empty... En realidad... Muevo todos los objetos... ¿Vale? Eso en algunos casos... Pues puede ser interesante... Por ahora... Lo hemos hecho simplemente... Por limpieza... ¿Vale? Pues... Nada... Siguiente paso... Muy sencillo... Empezar a poner latitas... Vamos a... Vale... Esta lata aquí... Muy bien no está... Vamos a borrarla... A ver... Porque en teoría... Yo creo que... Es... Ah... Vale... Nos está pillando... Bueno... A ver... Vamos a ponerlo así... Para que se vea... O mejor desde aquí... O desde... Aquí... Y vamos a colocarlo... Pues en su sitio... ¿Vale? Y... Pues vais colocando... Vamos a ir colocando... Latas de esa manera... ¿Vale? Podéis ir colocando latas... Y... Y demás... ¿Vale? Tareas... Para... Para... Para concretar... Vamos a ver... Que no se caigan... Tareas para completar... Un poco... Con... Para concluir... Con esta fase... Pues hacer algo parecido... Con la botella... En el caso de la botella... Eh... El objeto también... Tenéis una sugerencia... Botella... Cualquier otro objetivo... Que queráis definir... Podríamos utilizar latas... Por cierto... Son unas latas muy grandes... Ahora que lo veo... Podrían ser más pequeñas... Eh... Lo... Lo otro que se podría hacer... Eh... Lo que podríais hacer... Es buscar otros objetivos... ¿Vale? Cargarlos... Y poner un poco... Variedad de... De objetivos... Por ahora... Yo voy a poner latas... Y luego pondré algunas botellas... Y en el siguiente vídeo... Pues... Entraremos a ver... Eh... Otras cuestiones... Como... En este caso ya... Vamos a... Entrar en... En lo que sería la programación... Vamos a ver... Vamos a cargar otro prefab más... Que es... Que va a ser la pistola Nerf... Y vamos a ver cómo programar... Para... Para que se pueda mover... ¿De acuerdo? Eh... Es un movimiento... Simplemente vamos a programar... Y posteriormente... Programaremos... Eh... El disparo... Y más adelante... Pues ya... A partir de ahí... Empezaremos... Eh... Remarcaré alguna otra cosita más... Y a partir de ahí... Pues... Eh... Cuestión de... De enredar... De jugar... Y de... Y de probar cosas nuevas... Dejаем... El... Dejame... Los baños